¿Cómo se forman el CENCICO en todos los niveles de educación? ¿Cómo se forman el CENCICO en todos los niveles de educación? Un estudiante de secundaria, en su mayoría, que haya terminado y opta por una carrera técnica. Una de las formas de capacitación que nosotros tenemos es la certificación de competencia laboral. Todo eso que reconozca tu conocimiento, tu experiencia, tu habilidad, tu destreza, eso es lo que buscan los empresarios, personas de alta capacidad. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gobierno del Perú. El Perú primero.